¡Suscríbete al canal! Digo el que me conozco porque he jugado escasas veces y la verdad es que conocer lo que es conocer los mapas, poco poquito pocoso. Amigos míos, ¿dónde os habéis metido, hijos de pewter myth? El que se pregunte cómo estoy grabando... ¡Eh! ¡Ese es malvado! ¿Era malvado? ¡Enemigo batido! ¡Ja, ja, 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 ja! El que se pregunte cómo estoy grabando... ¡Eh, eh, hijo de puta! Ya sabía yo que me la iban a liar. Ahora, estoy grabando desde Windows, porque Battlefield 3 no está para Mac, con el FRAPS. Y para que no vaya a super tirones con mi gráfica troñóstica, tengo que jugarlo en 1280x720. Y os juro que ¡Don Ángelo me la va a pagar! Dos dones nos hemos encontrado aquí. La verdad es que no tengo ni idea de manejar otras clases. No sé quién debería estar utilizando, pero como yo me lo paso bien jugando lo que sea en este juego... Pues aquí estamos. Aún me estoy haciendo... Aún me estoy haciendo con los controles. ¡Qué hijos de ángelos! ¡Don Ángelo dice, madre mía, menudo traidor! No me gusta. Mi ingeniero es mucho más bonito. ¿Sabéis por qué uso el ingeniero? Porque en unas partidas en las que estaba lleno de camperos, pero camperos asquerosos. De estos que odio yo a muerte. Y cogí al ingeniero y les metía por el culo... A tomar por culo, don Ángelo. Les metía por el culo unos pedazos de misilacos. Pero vamos. ¡Madre mía, Juan Sonscarland! Mentira total. ¿Cómo vamos entre Apocalipsis y Dinamundo? Dos a tres. Vamos a continuar con el ingeniero, porque con la escopeta y con el lanzamisiles es con lo único que yo sé hacer algo. Triste, pero cierto. Hemos matado a nadie, pero podría haber sido que sí. Esto seguro que tiene unas lógicas y unos... Dos a cuatro. Seguro que tiene unas lógicas y unas estrategias y tú y cuantos más, pero... ¡Qué va! Aquí es un salto y... ¡Ven! ¡Muere, cabrón! ¡No! ¡Don Ángelo se ha vuelto a vengar de mí! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Tres a cinco. Volvemos a entrar. ¡Soy el señor escopeta! ¡Venga! Y como allí había uno... ¡Muere! ¡Va, hombre! ¡Y ni siquiera le da el misil! Eso no se lo cree nadie. No se lo cree nadie. Entramos de nuevo. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? No vamos a matar ni a Peter Griffin. ¡Qué tristes que somos! ¡Eh! ¡Nos disparan! ¿Dónde está? ¡Eh, cuidado! Voy a prenderle fuego. ¡Va! ¡Qué estafa! Pero si lo había matado yo. Encima me salta encima. ¡Qué asco de gente! A ver quién hay por aquí. El apoyo. Tío, qué clase de armas llevan estas gentuzas. Y el asalto. ¡Eh! ¡Cambiar! ¡Mate! ¡Cambiar! ¡Este mismo! Por cambiar un rato. Más que nada. Como no sé quién se me da bien. Que seguramente es nadie. ¡Va! ¡Qué estafa! Es que me da un montón de rabia, tío. Porque desde lejos. Desde lejos no eres capaz de matar ni a Jesucristo con la escopeta. Y cuando te la pones de cerca. Todo el mundo. Tiene armas mejores, tío. Hombre, yo también es que no he desbloqueado ni media arma. O sea. Voy con las más pobres del lugar. Probablemente. Desfibrilador. No, tío. ¡Granada! Hacia allí una granada bien, bien contundente. Nunca viene mal. No ha matado ni a Peter Griffin Stokes. Señores alcohólicos prominentes. Y mátame tú a mí porque yo soy malísimo. Así me gusta. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué asco de juego! 3 a 9. Hostia, pues sí que hemos empeorado a... ¡Aceptar la animación! ¡Huye de aquí, cabrón! ¡Huye! ¿Dónde están los verdugos? ¡Joder, tío! En serio, ¿qué armas son esas? Yo quiero armas de esas que matan de... Una décima parte de calor. Dao 12. No sé qué es Dao 12, pero... Es la que vamos a llevar ahora un rato. Dao 12. A 12. Pues si ha dado a 12, pues tiene que tener buena pinta este arma. ¡Venga! Confío en ti, Donatello y Michelangelo y Rafiki. ¡Hombre! No es lo que esperaba exactamente. La verdad es que esperaba aquí un arma que lanzara 25 cosas a la vez, ¿no? Pero... Este es de los buenos, ese es de los malos. ¿Y dónde está el malo este con el que me había encontrado yo? Don Toma Gamer ha matado a otro. Don Toma Gamer está teniendo más suerte de la que existe, probablemente. Vamos a ver con quién más nos encontramos. Con la Dao de Odido. Don Toma Gamer ha matado a Don Ángelo. ¡Hostia tú, que estamos remontando las estadísticas! No se lo cree nadie, porque ¿quién es usted? ¡No, Leto un 1-1-1 nos ha matado! Pero vamos un 6-10, que la verdad es que para lo que estábamos haciendo... ¡Está customizando la verdura! ¡Luz y la endo en el deseen! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Camino en el exilio! ¡Va, hombre! ¡Dare Snake, me cago en tu calabaza! Eso no se lo cree nadie. Bueno, ya desbloquearé cosas mejores. De momento vamos a continuar con la Dao, que es la que más muertes nos ha dado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué chispada de armas! ¡Don Tomas Gamer! ¡Doble kill, doble kill, doble kill! ¡Mátalo! ¡Pero recarga, piel de sapor! ¡Recarga! ¡No! Se han vengado de nosotros. 8-12, ¿eh? Entramos. ¿Dónde están? Es que, ¿dónde estarán las tortugas ninja cuando se les necesita, tío? ¡Hola, amigos! ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde estarán? ¡Venga, dadle la cara, mamarrachos! ¡Que vais en sandalias! ¡Que os huelo los pies desde aquí! 6 calcetines usados de la semana pasada. ¡Uh! Ahí he escuchado un que toque... ¡Eso es perilloso! ¡Perilloso! ¿Nos quedan 5 balas? ¡Eh, no, no, no! Ahí había uno, el Kray, 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 35. Llevamos un nuevo 13 y probablemente vamos a quedar en la Kray, 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 Kray... ¡Nooo! ¡914! ¿Por qué me hacéis esto? ¡Qué asco dais! ¡Qué asco dais! ¡Voléis a sobaco de mono! ¡Primos de Lucifer tienen fe en el poder de los gays! ¡La, la, 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 la! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Socorro! ¡Huyamos! ¡Era una trampa! ¡No, el atún ese me ha matado, tío! ¡Le tún, atún! ¿Qué más dais? ¡10 a 15! ¡No puede ser! ¡Eh, eh! ¡Lag! 5 defibrilador, 6 granadas. Es que en el 6 la granada, tío, está muy lejos. ¡Lanza granadas ahí! ¡Lanza granadas! Que se note que tenemos granadas. Bueno, ya no tenemos granadas, ¿no? Pero que se note que hemos tenido. Es que yo voy muy a Local of Duty aquí, ¿sabes? A lo loco, loquísimo. Y me está costando 16 muertes. Vale. Vamos a cambiar de arma de nuevo. Nos vamos a poner la M16A3. Que probablemente alguien se enfadó al poner ese nombre. Ese es bueno. Joder, el cané 2, 1, 7, 8, 9, 12, 12, 3, 3, 1, horror. ¡Entramos de nuevo! ¡Pesaos! ¡Que sois unos pesados! ¿Quién hay aquí, eh? Amigos, enemigos de la sociedad. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Nunca tú te ducharás. La, 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 la. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No le veía, tío. No le veía. Se ha escondido como un marica. Y se ha ido a buscar a sus novios, probablemente. ¡Entrar de nuevo! Que me quiero vengar de todos vosotros. ¡Soy el andén 9 y 3 cuartos! ¡Me voy a Hogwarts cuando quiero! ¡No! ¡Putas! Voy a recargar y probablemente va a aparecer alguien y me matará. ¡Ese no es malvado! ¡Va! Justamente cuando mato me tienen que arrancar las venas de cuajo, hijos de Pyuternid. ¡Entramos! No sé cuándo cojones se acaba esta partida, tío. No entiendo yo este juego. Pero aquí voy a estar matando gente y muriendo. Sobre todo muriendo. Y matando gente y muriendo y muriendo y muriendo y muriendo y muriendo. ¡Hasta el apocalipsis dado! ¡No! Don Angelo me ha partido las venas del cuello lateral. ¡Hijos de puta! ¡Puta! ¡Puta, puta, puta! ¡Puta, puta! ¡Puta! Enemigos de la sociedad, ¿dónde estarán, dónde estarán? ¡Ese es malo, ese es malo! ¡Eres malo, eres malo, eres malo! ¡Me han timado! ¡Hijos de puta! ¿Por qué todos esos son? ¡Son, son, 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 son! ¿Qué es esto, tío? MK11 mod 0 Yo eso no lo he probado nunca ¡No! Yo esto no sé manejarlo, tío ¿Qué es esto? ¿Está usted vivo? Creo que no Ya vienen los imbéciles, tío A tocarme los huevos ¡Que me dejéis en paz! ¡Hijos de puta! Hola, amigos ¡Hombre, me mata él con una pistola y mierda dejada desde el tritón! Y yo voy con ambas en las esquinas y en un jetpack de Doraemon Y tengo que perder yo el duelo ¿Dónde están? ¡Ahí, aves, aves, aves! 12-24, tío Es que estoy batiendo récords de las muertes de Gámbito, eh Soy el peor de la partida, pero con diferencia ¡Ah, no! Ahí hay un 14-29 Botiquín de tu culo lo voy a coger, hijo Padrón ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Madre mía, la que manda en un momento Pero como dientres me pueden reanimar en un sitio donde me van a meter balas por el culo de tal calibre Que probablemente yo parezca la cigüeña ¡Otra vez de nuevo! ¡Joder, con la mierda de tus huevos podridos, tío! Tienes más pelos en los huevos que al IBABA y los 40 ladrones Eeeeh... Ese arma no me ha gustado A ver la SKS esta ¿Qué es esto? Joder, otra porquería y mierda ¿Y por qué me matan a mí desde 200 kilómetros? ¡Y yo no soy capaz ni de peinarme el rabo! Radio Faro, tus huevos de... ¡Qué asco de tío! SKS de... ¡Ugh! Desde que me estoy cambiando de armas a porquerías estas no mato ni a Kevin Goldner Hay que empezar a pensar en nuevas estrategias lunáticas y... ¡Froliferantes! ¡Va, hombre! ¿Qué tiene ese? ¿El Quick Maximum Mothers? Porque, madre mía, qué facilidad ha tenido para matarme ¡Que no quiero! ¿Dónde está usted? Doble KO 13-27 Joder, soy peor que en Call of Duty, ¿eh? Y eso ya es decir ¡Wow, wow, wow! ¿Quién hay por aquí? ¿Quién hay por aquí, he dicho? Que yo soy bueno ¡Hijo de puta! ¡Va, hombre! 15-28 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué asco damos, tío! Cambiar objeto, ¿no? Es que, ¿cómo le puedo equipar cosas a ese objeto? Me gustaría saber a mí Yo que sé, un lanzamisiles portátil Un WhatsApp ¿Quién te ha matado? ¿Algún... ¿Alguna serpiente mortal? Veneno de la viuda ¡Eh! ¡Va, hombre! ¡Cane! 21-27-7-8-9-12 ¡No cree nadie! Vamos a volver Soy un vendedor de pipas talibán La, 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 la No me disparen, amigos Soy buena persona Solo me dedico a matar gente Y a plantar bombas No, 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 no No me dispare No, no, no No me dispare usted, hijo de ¡Pieter, me! Va, hombre, el puto atún de la mierda, tío Es que eres un pez de 12 metros Que ves a 300 toneladas y tienes que venir aquí Con un arma de mierda, que no sé ni qué arma es A matarme a mí a balazos Y metérmelos por la 100 La última vez que me hago amigo de un atún Este es bueno ¡Atún! Porque encima me roban la muerte de atún ¡Joder! Y viene el atún de mierda y me vuelvo a matar Es que qué asco dais 15, 31 Pues no está nada mal, ¿no? Es una buena partida No No Se escuchan tiros aquí, ¿eh? No, toma que me han matado a diar al snake No, a quien quiero matar es el atún ¿Dónde está el atún? ¿Dónde está el atún? ¿Ser malo? ¡Va, hombre, caneo! 1, 2, 2, 2, 12, 30, 49, tío Qué pesado eres ¿Cómo vamos? 16, 33 Muero 4 veces por cada vez que me mato Qué asco doy Joder, me he quedado una bala y ya soy víctima Ya soy víctima Ya soy víctima No 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 ¡Muere! Joder, el caneo 8, 12, 21, 37 Tío, qué pesado es ¿Qué he hecho yo para merecer la muerte? ¿Dónde estáis, amigos? ¿Dónde, dónde estáis? Pedimos de luz y forcio Me tenéis que recomendar armas felices y mutantes Un arma de estas que matan a todos Aunque no dispares Y que te protejan de Con blindaje de balas Y de cañonazos Y que Que lleves ese arma y Invoques tanques Yo qué sé Un buen arma De las de toda la vida ¡Eh, qué cabrón! Qué asco das El caneo 2, 2, 2, 1, V, Rally Pues si vamos con mierdas Con mierdas voy yo ¿Dónde estáis? Tú dime dónde están Y yo los mataré ¿Hay alguien por aquí? Parecía que no ¡Eh, ahí hay un malvado! Mi cara era un poema 17, 35 No está mal Supongo Porque Ah, está en la Dao Iba a decir ¿Por qué lleva usted arma de mierda? Pero en la Dao, en la Dao, en la Dao Dao, 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 dao Va, hombre, don Ángelo Qué suerte tienes, tío Tienes más suerte que Drácula A los días de lluvia Y luna llena Amigos míos ¿Dónde estáis? Amigos míos Me la chupáis los huevos De Cristo Para ti Yo me he visto ¡Hasta puta! Vale Y este es el plan No hay plan No hay plan ¡No hay plan! ¡Joder! Wally Mowly ese, tío ¿Pero qué es? ¿Por qué están todos en contra mía? El Wally Mowly El Wally Mowly De este juego son unos mentirosos Cuando se trata de dispararme a mí Todos son tiros en la cabeza Cuando se trata de lag Cuando se trata... ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? Cuando se trata de que yo dispare a otros No, es que la aurora boreal Es que el no sé qué No, 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 no A mí no me pueden engañar Joder, tío Que no veo nada No os estáis dando cuenta Que me estáis matando A ver ¿Qué he hecho yo? Para merecer la muerte Aparte de matar a 17 Pero yo he muerto 38 veces Joder Un poco de... De... De amor Y de amistad Nunca vine mal ¡Va, hombre! ¡Dare Snake, tío! ¿Qué has hecho con tu vida? ¡Hijo de puta! Maldito taladro de... 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 De dinamita Vamos a probar otra clase La clase apoyo Esta no la probamos nunca Tiene una AM tipo 88 Ese arma me ha gustado a mí ¿Qué es esto, tío? ¡Madre mía! Este arma ha pesado 12 kilos y medio La movilidad con el arma Es nula Nula ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Soy Grayskull! ¡Gargoyle! Esperemos que al menos mate De... De un balado Porque si no Me vas a explicar tú De qué sirve Llevar el trasto inmundo Este encima A ver si consiguiéramos Darle certeramente a alguien ¡Que va, tío! ¡Que va! Entre con lo que pesa Y con lo malo que soy Con esto no puedo matar Nunca Ni a... Ni a un peluquero Ni a un peluquero esclavo 17-22 Ayuda de muerte Tus huevos de vaca negra, chaval Ayuda, dice Pero se lo he matado yo Si le he pegado unos balazos Tan contundentes ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero cómo nos han matado? Ese arma es una mierda La M27i Y ahora esta Me gusta más, seguro Pero esta no es la misma de siempre No me gusta este juego, eh Tiene demasiadas cosas raras ¡Va, hombre! ¡Va, hombre! Pero si le he hecho Ocho ojos nuevos Ocho ojos nuevos Voy a volver a mi clase Y que les den por culo a todos Ya vuelvo a reaparecer Donde no me gusta reaparecer, tío Aquí estoy lejos de todo el mundo Y yo no llevo nada Para pegar desde lejos Pues saco la pistola Saco la pistola ¿Por qué pistoleamos? ¿Por qué pistolear? ¡No, no, 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 no! Hijos de triplo ¡Me quetrefes! ¿Hay alguien ahí? Parece que no ¿Hay alguien ahí? Parece que no Vamos a recargar Tenemos Las drogas Oportunias ¡Uuuh! Lo que nos ha faltado ¡Reanímame! ¡Reanímanme! ¿Cuántas balas nos quedan de esto? ¡No! Tu equipo ha perdido ¿Por qué? Pero si me tenía de mí Que he hecho la mejor partida de mi vida ¡17-45! ¿Qué te esperas? Pero uno de los mejores pinks, ¿eh? Fin de la ronda Pues nada Muchísimas gracias por haber visto el vídeo Dale like si te ha gustado Suscríbete a mi canal si te has suscrito Deja todos los comentarios que quieras Comparte mis vídeos con tus amigos Sígueme por Facebook y por Twitter Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡O muere! ¡Suscríbete! 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 Gracias.